Con la entrega del proyecto de adecuación y construcción de un nuevo edificio en la Institución Educativa de Aguas Blancas, se benefician 475 estudiantes y docentes. De verdad que nosotros nos sentíamos bastante desprotegidos, este pueblo tiene un ambiente de abandono, pero hoy en día la gente se está dando cuenta que están llegando las obras y que gracias a Dios vamos a comenzar a disfrutarlas. También fueron realizadas obras de mejoramiento como cambios de cubiertas, pintura, pisos nuevos para diferentes áreas de la Institución Educativa. Pues esta fue una obra que le cayó a la comunidad educativa como anillo al dedo, fue una solicitud muy sentida de esta comunidad, de este corregimiento desde hace muchos años y hoy por fin estamos todos muy contentos durante toda su construcción, además que fue una construcción en el tiempo indicado, que eso también es de resaltar. Nos dijeron a mitad de año está terminándose y así fue, estamos muy contentos y muy felices. Estamos viendo ya, no vemos el día en que podamos estrenarla con la dotación, en eso estamos. La obra hace parte de los cuatro establecimientos educativos de la zona rural del convenio suscrito en el 2017, entre la Administración Municipal y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Bueno, aquí estamos en Aguas Blanca. Estamos felices de entregarle formalmente a la comunidad estudiantil, al cuerpo de docentes, de directivo, al señor rector, al señor corregidor y líderes de esta comunidad, esta institución educativa readecuada. La zona existente la hemos intervenido, sus pisos, sus cubiertas, pero también qué lindo entregarle un nuevo bloque de aulas, sala de profesores, laboratorios, baños para mujeres, baños para hombres, para personas en condición de discapacidad, aulas tecnológicas. Esto es la revolución educativa que se tomó a los corregimientos de Valledupar. La inversión en la institución educativa de aguas blancas fue superior a los 3 mil millones de pesos.